La depresión suele incrementar exponencialmente en esta temporada navideña. Es importante detectarla en nuestros seres queridos y apoyarlos más que nunca durante las fiestas. Aproximadamente el 10% de la población en temporadas normales sufre depresión. En esta época de invernal, el paciente aumenta a un 15, un 20%, pero no es tanto el hecho de que aumente, sino que esos pacientes que estaban estables o que sentían depresión de repente, pues les llega más la crisis, se sienten más mal, le inician con sentimientos y todo. Entonces es cuando pacientes que no veíamos tan esporádicamente aquí regresan. Mientras que para algunos todo es amor, regalos y felicidad. Para otros es el momento de recordar los peores momentos del año, las pérdidas, las separaciones e incluso las crisis económicas. Como es una época donde es para recordar a la familia, al ser querido, estar juntos, entonces ellos pues si falleció algún familiar, pues se acuerdan de él que el año pasado estaba conmigo y ahora no está. Y pues hay un movimiento de emociones. Si hay una separación en la pareja, la situación económica, influye un poco el frío, todo ese tipo de cosas que nos pueden hacer que estemos más tristes. Si un familiar o uno de nuestros amigos presenta síntomas como llanto, pensamientos negativos, falta de aseo o de arreglo personal, se aísla o incluso comienza a regalar sus pertenencias, esto nos indica que hay un foco rojo y tenemos que solicitar la presencia de un especialista. Con imágenes de Eduardo Hurtado, Susana Galván, Noticieros Televisa.